Es la primera jornada, la primera maratón de lectura que realiza la Escuela Proa. La escuela tiene tres años, primero, segundo y tercero. Junto con mi compañera, con mi colega Antonella, es el primer año que nos animamos también a abrir este espacio para los estudiantes, para las familias y para los docentes, para en realidad celebrar la palabra, para hacer esta comunión que tiene que ver con el unir sentires, unir el amor y el cariño por la literatura y, por supuesto, expandir también esta corazonada que nos genera el acercarnos a los libros. Así que, bueno, estamos muy contentos por esta iniciativa. Bueno, profe, contanos cómo surge la posibilidad de armar entonces una maratón de lectura. ¿Qué es esto y por qué hay autores aquí sentados? Bueno, yo, bueno, mi carrera la hice acá en el Alexis, en el tránsito de docente. Así que me recibí y, bueno, supe de los conocidos, los escritores de Sergio Colauti, que ustedes ya lo conocerán, y a Rocío Pochettino. Bueno, así que yo les conté que estábamos organizando una maratón acá en esta escuela y que sería de muy buen agrado que vinieran a visitarnos y a contarnos su experiencia como escritores. Ya que también en el curso, en cada curso de esta escuela tenemos un montón de chicos que escriben poesías, que leen, que les apasiona la lectura. Entonces dijimos, bueno, sería una muy buena oportunidad para que ellos también se pudieran acercar a este vínculo, a un escritor directo, a alguien que ya publicó un libro. Entonces es como que, bueno, ahora en esta entrada de vista también está generando esta iniciativa y estas ganas también de querer escribir y, bueno, acercarse al mundo de la literatura. Así que, bueno, por lo menos está saliendo todo muy bien, muy lindo. La jornada fue preparada. Con anterioridad los chicos han tenido un entrenamiento para decir, bueno, nos vamos a encontrar con esta situación concreta. Exactamente. Hace una semana aproximadamente que estamos trabajando con la lectura de, bueno, de diferentes textos. En el caso de Sergio trabajamos con la lectura de sus cuentos. Y en el caso de Rocío con dos de sus libros, Agua Florida y Glace. Estuvimos, bueno, intercambiando interpretaciones. Los chicos a partir de la lectura de sus textos escribieron nuevos, que son los que van a compartir ahora en esta jornada. Y la idea, el objetivo de la maratón es, bueno, principalmente mostrar que todos somos escritores, acercarles a escritores locales también, como para acercar la idea también de que el ser escritor es una idea en potencia y que todos podemos llegar a hacerlo. Y, bueno, que conozcan que la cultura está también en su ciudad y que es sumamente válido y rico que lo puedan valorar y que lo puedan reconocer. Bien. La maratón de lectura llegó para quedarse, porque esta es una primera edición que seguramente se va a repetir años siguientes. Totalmente, totalmente. Este año, bueno, el primero, como ya dijo acá mi compañera. Así que, bueno, el año que viene veremos si podemos ir haciéndolo. Requiere mucha organización, planificación, tiempo. Así que, bueno, ahora llegamos un poquito tarde también, pero, bueno, nunca es tarde. Así que, sí, sí, nuestra idea es poder continuarlo el año que viene y, bueno, que se sumen más escritores y generar este encuentro con la literatura, que es tan lindo y tan motivador también. Claro. Gracias. 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 Gracias.